José Sereño, el mero, a 9 dólares la libra. El bacalao a 7.50, el dorado a 7.00. Casi está por el mismo estilo del año pasado. Yo vendo agua y coco aquí. ¿Ya? ¿Pero por estos días? Sí, todos los años, en los días de Semana Santa, vendo pescado salado. Gabriela Jiménez, nosotros aquí extendemos en el mercado mayorista lo que es el pescado mero, bacalao, dorado, lisa, todo eso vendemos. ¿A cómo está la libra? Al precio de por mayor y menor, a 8 dólares, a 7 dólares, a 5, a 3 dólares, que todo precio hay. Invitamos a toda la ciudadanía que se acerque al mercado mayorista. Estamos dando precios cómodos para el alcance de todo bolsillo. Todo pescado es bueno, pero más apetecido es el bacalao. El precio de minorista, 6 dólares. El precio de mayorista, 6 dólares. Al precio de por menor, a 7, 8 dólares. Oye Marina, cuéntenos, ¿cómo está el chocho para la fanesca? Don Roberto, cuéntenos, ¿cómo están las habas para la fanesca? Está un poquito caro, porque ha subido. Los productores mismos, o sea, traemos los servos de ambato, está carito. A mí me cuesta 40 dólares la mula, o sea, dos sacos. Dos sacos. Estoy dando a 23, 22 dólares cada saco. ¿Y usted solo vende por sacos o también...? Sí, solo por sacos. Ahorita estoy dando, declarando a una señora. Ya, ¿y a dónde nomás se llevan de aquí las habas? De aquí sale para la maná, para Quevedo, para el aguagrio, para la costa, para Santo Domingo. Don Edgar, cuéntenos, ¿cómo está el chocho para la fanesca? El chocho está en fin, está caro. ¿Ah, cómo está el chocho más o menos, el quintal? El de primera está a 25 dólares. El de primera, el de primera, el más grueso. Y el de sanito, sanito. Ya, el otro... El amarillo está a 22. El sanito, sanito. Bueno, el de primera. Y así mismo, el blanco hay a 18, a 15, a 12. Así mismo, la mayoría es lo mismo. ¿Y de dónde nomás traen ustedes el...? Las cargas vienen de Ambato. Y también de aquí, de Castocais, por acá. Ya están caminando para acá, están todas las cargas ya. ¿Ustedes revenden el chocho? Ya, nosotros ganamos, digamos, un... Vamos a decir, un dolarcito ya. ¿Cuál es un dólar que está? ¿20 dólares el chocho? ¿El quintal? Lo que se tiene propio, se viene a vender. Ah, ¿usted vende propio? Sí. ¿Qué nomás vende usted, por ejemplo, por la Fanesca? Por la Fanesca se vende más rojo. Ahorita, sí. Ya. Luego, por la alberca está caro. Eso sí, no... Como no tengo... Tendero no se puede coger. Está a 100 dólares el quintal, no se puede sacar esa plata. ¿Y a cómo saldría la libra si es que le hiciera...? Unos 3 dólares y medio. ¿La libra de alberca? Sí. Ya. Esto está muy caro y no se puede vender. ¿Las abas, a cómo están? Las cebitas está a 22 dólares, sí. ¿Y a cómo sale esa funda, por ejemplo? Un dolarito. ¿Ya? Un dolarito casi. ¿El melloco? Un dolarito. El melloco se funda la 40 dólares. Ya. Eso está así. ¿Usted cultiva todo eso, el melloco, las abas? Sí, algunas veces sí, algunas veces se compra. ¿Y ahorita, por ejemplo, para vender para la fanesca, usted compró...? Ahorita, por lo pronto estamos cociendo, porque usted sabe... ¿Revendiendo? Sí, en esa seca, ahí se va a secar, no hay ni las abas, no hay nada, pues prácticamente. ¿Usted dónde es, por ejemplo? Tu acaso. ¿El tu acaso? Sí, el tu acaso. Nosotros somos productos orgánicos, pero... ¿Y el choclo? El choclo está a 25 dólares en el quintal. ¿Y si se da lo en tu acaso o no? Sí, sí se da. Y en todo caso se da todo. Abas, alberca, choclo, choclo... ¿Y usted no está vendiendo choclo? No, no lo tengo yo para vender. ¿El higo cómo está? El higo está a 10 dólares en el quintal. Eso está un poco cómodo. Cómodo. ¿Y a cómo sale la libra o la funda? ¿Cómo es? 30 más o menos un dólar. ¿30 higos? Sí, un dólar. ¿De dónde viene el higo? De salsero, de amar. ¿La alberca cómo está? Está carito por la ceja, qué sé yo, no hay alberca aquí. ¿A cómo está vendiendo usted la libra? De aquí de la buena, 3 a 2, hasta 12 mil. ¿Las habas? Hay otita que está 2 a 2. Igual la libra, un dólar. ¿La libra de haba? Sí. ¿El choclo, cómo está? Igual 5 choclos, un dólar, pero parejontitos, no. 5, 4 dólares. ¿Para pelar? Claro, para desganar. ¿El melloco? Igual como está caro, un dólar la funda. ¿El samba, cómo está? Hay de a 2 dólares y de a 1 dólar. ¿El zapallo? Está barato igual, está a 1 dólar, 2 dólares. ¿El zapallo entero? El zapallo es grande, sí. ¿Y esas? Sí, las taquitas, como está conveniente, está a tapas grandes a 1 dólar. ¿Y el higo, cómo está? Barato igual. Está barato el higo, está a 30 a 1 dólar. Pero grueso, el mejor higo.